Buenos días con cada uno de ustedes. Bueno, mi nombre es Javier Aguilar, yo soy especialista del Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, trabajo en la Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria. Bueno, el día de hoy, bueno, agradecer primeramente a Perú por la invitación para poder participar en este webinar con el tema cambios en la normativa para la exportación de alimentos al mercado de China, y yo creo que es un tema muy importante bajo las circunstancias que actualmente el mercado de China viene gestionando, sobre todo nosotros como Perú somos un país en el cual muchos de nuestros alimentos se están exportando con gran magnitud hacia este mercado, tenemos accesos de nuevos productos, sin embargo, la autoridad de China ha establecido algunos cambios en su normativa, básicamente en temas de regulación relacionados a la inocuidad de alimentos. Bueno, en este caso la GAC de China, la autoridad guanera de China, que es la que regula ahí básicamente muchos de estos productos que ingresan hacia dicho mercado, ha reforzado un poco la normativa respecto y básicamente a los registros que las empresas que exportan hacia dicho mercado deben contemplar, y estos registros está basado a empresas que producen, que almacenan, que fabrican alimentos, y todo esto enmarcado en la ley de inspección de mercancías de importación y exportación de la República Popular de China y su reglamento. Y esto, como lo mencionaba, era básicamente para reforzar la supervisión de la seguridad y no cuidar los alimentos que mayormente se exportan hacia dicho mercado. Entonces, los cambios que se han dado básicamente que a este mercado es o se presenta en el año 2021, en el cual las autoridades de la República Popular de China aprobaron dos reglamentos, el decreto 248, que es el reglamento sobre registro y la administración de productos extranjeros de alimentos importados, y el decreto 249, que habla sobre el reglamento con medidas administrativas sobre la seguridad de los alimentos importados y exportados. Y ambos decretos entraron en vigor el primero de enero del dos mil veintidós. Nosotros, como Senasa, cuando nos llegó esta notificación de esta modificatoria de estos dos reglamentos, tuvimos algunas coordinaciones a través de Minsetur, a través de relaciones exteriores, para abordar justamente este tema y conocer un poco más en qué consistía este registro. Y fue en el año dos mil veintiuno que China establecía un periodo para que se presente una lista de aquellas empresas que estaban ya exportando hacia dicho mercado. Es así que en el Perú, las tres autoridades sanitarias, como Senasa, Dijesa, y Sanipes, presentamos a través de la Cancillería, las listas de acuerdo a lo que ellos nos solicitaron de todas las empresas que estaban exportando hacia dicho mercado. Y eso, bueno, fue a través de las estadísticas que como nosotros, como Senasa, y las demás autoridades, contamos. Entonces, fue hasta el 31 de octubre del 2021 en que teníamos plazo para presentar esta lista. Enviamos la lista y también después que ya esta lista fue aprobada por la autoridad de China, la publicamos también en nuestro portal web. Entonces, el registro para todas estas empresas que enviamos en esa oportunidad fue de manera automática. Sin embargo, ya para aquellas empresas que no habían sido registradas en ese momento, a partir del 1 de enero del 2022 ya tenían que realizar sus registros de acuerdo a lo que les voy a ir mostrando más adelante. Los cambios que se han dado en la normativa, como lo mencioné, tenemos el decreto 248 y el decreto 249. El decreto 248 se basa y que exige que todos los establecimientos productores que realizan producción, transformación y almacenamiento de alimentos en el extranjero se registren en la Administración General de Aduanas de China, Lagarde, y la medida incluye todos los productos alimentarios, pero no se aplica a los aditivos alimentarios ni a los productos relacionados con los alimentos como los materiales de envasado. Entonces, eso es lo que contempla el reglamento sobre el registro y la administración de los productores de alimentos importados en el extranjero. Y a la par, el decreto 249, que nos habla sobre medidas administrativas sobre seguridad alimentaria en la importación y exportación, cubre una amplia gama de requisitos sobre las exportaciones de alimentos a China, incluyendo el registro de instalaciones en el extranjero, el archivo de registros por parte de los importadores y exportadores, la cuarentena, la inspección y sobre todo también el etiquetado, cómo debe de ir el etiquetado. Y esto, dependiendo de la categoría de productos, los productores de alimentos deben registrarse a través de su autoridad regulatoria competente de su país. Y ahí, de repente, un espacio para indicarles que en el Perú, nosotros tenemos ya la ley de inocuidad de alimentos, el decreto legislativo 1062, donde establece ya las competencias de tres autoridades sanitarias en nuestro país. Nosotros, como Senasa, tenemos la competencia en lo que son los alimentos agropecuarios primarios y piensos. DIGESA tiene las competencias ya en los productos elaborados o transformados. Y SANIPES, que tiene la competencia en lo que son alimentos, acuícolas, hidrobiológicos. Entonces, dependiendo de estas competencias, es que nosotros como autoridades, a partir del primero de enero del 2022, hemos procedido a recomendar el registro de las empresas que solicitaron para poder cumplir con esta normativa. ¿Y cuáles son los cambios que se han venido presentando con estas nuevas regulaciones? Entonces, todos los establecimientos, como mencioné, de producción, de transformación y almacenamiento, tienen que registrarse en el aplicativo o la plataforma informática CIFR. Entonces, esta es una plataforma donde la ministra, la autoridad dovenera de China, la GAT, en la cual contempla que se realice toda la información, se registre, perdón, toda la información que la GAT solicita. Nosotros, como autoridad, revisamos dicha información y recomendamos a la GAT para que ellos procedan a revisar y si está de acuerdo, lo aprueban y si están en desacuerdo, lo pueden observar o rechazar, dependiendo de que la información que se ha ingresado sea la correcta. Entonces, el reglamento o el decreto 248 también establece que existen dos tipos de registros para los establecimientos, como lo mencioné, que producen, que fabrican y almacenan alimentos. Y esto está basado según las categorías de productos que tiene establecido en este caso la autoridad dovenera. El artículo 7 y 8 del decreto 248 establece que el registro se realiza mediante la recomendación de la autoridad competente y el artículo 9 es que se puede generar un autorregistro y esto, como lo digo, va a depender de la categoría de alimentos y también dependiendo de la autoridad sanitaria competente que tiene que proceder a hacer, en este caso, el primer punto, la recomendación a la autoridad, en este caso a la GAR. Entonces, como pueden ver, para el registro, a través de la recomendación de la autoridad competente, tenemos 18 categorías de alimentos que corresponde que la autoridad sanitaria competente, en este caso, CENASA, SANIPELS, o la DIGESA, recomienden a la GAR para el registro. Como pueden ver ahí, tenemos, por ejemplo, en lo que es carnes y productos cárnicos, que involucra, por ejemplo, a productos de carne de bovino, productos de cerdo, de cordero, carne de caballo, carne de burro, de mula, productos avícolas, productos de carne de conejo, de carne de venado, de carne de camello, de oso, de canguro, productos de carnes, bueno, otros productos cárnicos, etcétera. En lo que corresponde a la categoría de tripas, habla de tripas de intestino de cerdo, tripas de oveja, de intestino de vaca, de venado, otras tripas de intestinos de animales. En lo que refiere a productos apícolas, se refiere a, perdón, productos, la categoría 3, productos de nido de pájaro, corresponde a productos de nido de pájaro, productos apícolas, corresponde a todos los productos apícolas. La categoría 6, que es de aceites comestibles y semillas oleaginosas, se refiere a semillas oleaginosas, aceite vegetal comestible, aceite mineral, este animal comestible. Bueno, los productos 7, a productos de pastelería rellenos. En lo que refiere a granos comestibles, ahí tenemos pues la quinoa, la kiwicha, etcétera, productos industriales de molienda, de cereales y malta. El 10, la categoría 10, que habla sobre frutas frescas y deshidratadas, frijoles secos. En el caso de la categoría 11, se refiere a especies vegetales, la 12 a nueces y semillas, la 13 a frutos secos. El 14, que es granos sin tostar y cacao en granos, básicamente granos de café sin tostar y granos de cacao sin tostar, que ahí nosotros como Senasa, también publicamos en nuestro portal web, que es que las empresas que en este caso iban a contemplar el registro para la GAT, debían de contar con una autorización sanitaria, tanto para el café, como para el cacao en grano sin tostar. Y ahí ya procedíamos nosotros también con la recomendación a la GAT. Bueno, tenemos alimentos para la categoría 15, para regímenes especiales, que habla ahí de fórmulas infantiles a base de soya, fórmula de uso médico especial, alimentos suplementarios para bebés, entre otros. Alimentos funcionales, lácteos, como producto lácteo de forma infantil, leche pausterizada y otros productos lácteos, y también productos hidrobiológicos. Como pueden ver aquí, en las 18 categorías tenemos alimentos que competen al Senasa, alimentos que competen a la digesa, y también alimentos que competen hacia sanité, como vemos los productos hidrobiológicos. Entonces, estas 18 categorías es, es lo que tiene reglamentado la GAT a través del decreto 248. Para el registro pirual, como pueden ver, si bien este artículo 9 no menciona otras categorías específicas, mediante la vendanía única de comercio internacional de China, se indican que las categorías para la inscripción directa por parte de las empresas, en este caso son 18, 18 categorías. Como podemos ver, ahí tenemos producto a base de, de frutos secos y semillas, tenemos ahí este, lo que son las verduras y productos vegetales, que se excluyen las verduras frescas y deshidratadas. Tenemos a productos de cereales y otros productos, tenemos ahí bebidas alcohólicas, tenemos ahí este, ahí lo que son bebidas, la categoría 4, 5, perdón, bebidas alcohólicas, tenemos vinos fermentados, vinos fermentados preparados, aguardientes, otras bebidas, alcohol comestible, en el caso de la categoría 6, bebidas y bebidas congeladas, tenemos agua potable, jugo de frutas, bebidas proteicas, bebidas con gas, con té, con café, etcétera. Tenemos la categoría 7, que se refiere a galletas, pasteles, pan, a la categoría 8, azúcar, que es azúcar en bruto, azúcar, lactosa, jarabe. Tenemos también la categoría 9, que es confitería, chocolate, incluyendo el chocolate, el chocolate sustituto de la manteca de cacao y sus productos. La categoría 10, que habla de condimentos, como es la sal, la salsa de soja, el vinagre, la categoría 11, que se refiere a cacao en grano y cacao, a café en grano y cacao en grano, y otro producto, pero tostados. Como vimos en la anterior, era sin tostar. Y acá, para el registro individual es cuando esto ya es tostado. Tenemos productos de frutas, otros alimentos diversos, como son frutas confitadas, comida, ingredientes para elaboración de cerveza, gelatinas, proteicas, etcétera, y también algunas hierbas, hierbas chinas. Entonces, esto es lo que la GAT tiene establecido dentro de su regulación, de que todos estos productos que se exportan hacia el mercado chino, deben realizarse el registro recomendado por la utilidad competente, como lo vimos acá, o con un registro individual. Entonces, eso se tiene que cumplir para poder, o se tiene que registrar para cumplir con la normativa de China. Entonces, ¿y cómo sé si este, si mi alimento corresponde o no corresponde para poder registrarlo? Entonces, todo esto está codificado a través de las partidas arancelarias. Por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo. Tenemos ahí la partida arancelaria 0201-1010, que corresponde a carne fresca, y esto tiene un código de China, y bueno, como pueden ver acá, se indica si este registro corresponde o no corresponde el registro. Entonces, eso también nosotros, como instituto, trabajamos a través de su portal web, ahí tenemos todas las partidas que se puede revisar, y se verifica si es que corresponde o no corresponde el registro. Entonces, esto también lo tenemos ya establecido, y como le digo, está relacionado a la partida arancelaria. Los registros que nosotros hicimos, como mencioné, hasta el 31 de octubre, fueron publicados a través de este enlace, como podemos ver, y ahí se puede verificar toda la información de todos los establecimientos que hemos registrado a la fecha. Entonces, bueno, hasta ahí fue lo que, las listas que mandamos, que fue el registro de forma automática, y ya después los registros que hemos hecho, también se pueden visualizar, o se puede hacer la consulta a través de este enlace web. ¿Y por qué es que China hace todo esta reglamentación, o qué condiciones se tienen que cumplir para proceder a cumplir con este registro? Entonces, el artículo 5 del decreto 248, establece las condiciones de registro para los productores extranjeros de alimentos importados, como es que el sistema de gestión de la seguridad alimentaria en el país, o en la región, pasa a la evaluación y revisión de la equivalencia de la Administración General de Aduanas, que esté establecido con la aprobación de la autoridad competente del país, bajo la supervisión efectiva, tener un sistema eficaz de gestión y protección de la seguridad y higiene alimentaria, producción y exportación ilícitas en el país, garantizar que la exportación de alimentos a China, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de China y las normas nacionales de seguridad alimentaria, y cumplir con los requisitos pertinentes de inspección y cuarentena, acordados por la Administración General de Aduanas y las autoridades competentes del país. Entonces, China lo que quiere es que nosotros, como autoridad sanitaria, que vamos a recomendar a la GAT, que el registro de una empresa cumpla con todas estas condiciones, y bueno, nosotros como SENASA, todas las empresas que van a solicitar el registro, nosotros, de acuerdo a nuestro reglamento, es que solicitamos que cuenten con una autorización sanitaria. ¿Por qué? Porque la autorización sanitaria, para que pueda otorgarle el SENASA, la empresa tiene que tener implementado su plan JASA, debe tener sus buenas prácticas de manufactura, un plan interno de rastrabilidad, tener implementados los programas operativos estandarizados de sanitización, entonces, a través de una auditoría, el SENASA le otorga ya una autorización sanitaria. Entonces, eso justamente es que cumple con estas condiciones. Entonces, en China, la Administración General de Aduanas es responsable de la gestión del registro de los productos extranjeros de alimentos importados. Entonces, nosotros como SENASA no hacemos el registro. Nosotros como SENASA y las autoridades sanitarias del Perú, lo que hacemos es recomendar al agar para que se pueda registrar, pero como lo mencioné, eso está previa evaluación por la Administración General de Aduanas de China. Entonces, ellos revisan la información que las empresas remiten y de acuerdo a la evaluación, es que autorizan o no el registro. Entonces, la GAT, basándose en el análisis de varios factores, incluidas las fuentes de materias primas, las técnicas de producción, de procesamiento, los datos históricos sobre la inocuidad de los alimentos, los grupos de consumidores, los métodos de consumo de alimentos, y teniendo en cuenta también las prácticas internacionales, determina, pues, el método de registro de productores extranjeros de alimentos importados y los materiales necesarios para la aplicación. Y es por eso que se ha dado, pues, estas dos modificaciones, la 248 y la 249. Incluso, la autoridad de China también hace visitas a nuestro país para corroborar si la información con la cual han sido registrados estas empresas son las correctas. Por la pandemia del COVID, en este caso, la autoridad nos ha estado haciendo algunas auditorías de forma virtual, pero ya con estos, ya sucesos de que el COVID está bajando, posiblemente pronto tengamos también la visita de algún funcionario de China y vamos a, de repente, acompañarlos en las visitas que haga algunos establecimientos. Entonces, lo que la autoridad de China establece que si el análisis de riesgo o la evidencia presentan que los riesgos de una determinada categoría de alimentos han cambiado, la GAP puede ajustar el método de registro de los materiales de solicitud requeridos para los productores extranjeros de alimentos correspondientes. Y eso lo vamos a ver más adelante con una comunicación que recientemente nos ha hecho llegar a través de la Embajada de Perú en China sobre algunos alimentos que ya no necesitan registrarse a través de la plataforma CIFER. Entonces, otra parte que habla la reglamentación, sobre todo el decreto 249, está básicamente relacionado al etiquetado. Entonces, para los productos que se exportan a China elaborados a partir del 1 de enero del 2022, las etiquetas de este producto deben modificar también el número de registro de China. Entonces, ya el registro que otorga la GAP a través del CIFER tiene que estar establecido ya en el etiqueta o en la etiqueta del producto que estamos enviando hacia dicho mercado. Por lo general, para nuestro país, la codificación empieza con CEPER y un número ahí largo que la China establece. Entonces, ese registro, como digo, es el producto ya de toda la información que la empresa remite, que la autoridad evalúa y que en este caso la GAP aprueba. Entonces, este registro está contemplado y con el cual debe ir la etiqueta. La vigencia del registro es de cinco años, pero la GAP también establece que se tiene que hacer después la renovación y esto se hace previamente tres a seis meses antes de que este registro llegue a su fecha de vencimiento. Y en el caso que no se renueve el registro conforme al requerido, el registro será cancelado. Entonces, hay que estar pendientes de cuándo se otorgó el registro, cuándo es que termina ya o cuál es la vigencia de mi registro, para estar ya iniciando los trámites para la renovación y esto hacerlo con el plazo establecido por la GAP para que este registro siga vigente y no pueda ser cancelado y tener problemas con las exportaciones hacia el mercado. También el artículo 21 del decreto 248 establece ahí la cancelación del registro y esto se da cuando una empresa de producción extranjera haya registrado una de las siguientes circunstancias que se pueden mostrar ahí, como por ejemplo, no solicitó la continuación del registro, según lo necesario, como lo mencioné anteriormente, cuando la autoridad competente del país, en este caso, Senasa, Sanites o DGESA, o la empresa productora extranjera de alimentos solicite la cancelación. Entonces, también pueden ustedes, como empresa, solicitar la cancelación o nosotros como autoridad también solicitar la cancelación cuando encontremos algún desvío en las condiciones sanitarias de aquel establecimiento y cuando no cumple los requisitos del artículo 5, como mencioné, las condiciones, las condiciones para registro su sistema de gestión, etcétera. Entonces, también se procede a la cancelación del registro bajo estas circunstancias. Bueno, y lo importante y lo interesante de este registro es que cuando ustedes tienen acceso ya al CIFER, la GAT tiene establecido ahí dos manuales. Un manual que es para los fabricantes, para ustedes, las empresas, para que ustedes puedan ahí seguir paso a paso de cómo se hace el registro a través de la plataforma CIFER, cómo tienen que ir ingresando la información, qué información es la que solicita, hay puntos que son obligatorios de ingresar y la información que ustedes registran en esta plataforma está establecido que tiene que ser en el idioma inglés o en el idioma chino. Los dos son válidos. Y también hay un manual para nosotros, las autoridades sanitarias, para poder también seguir paso a paso de qué nos compete como autoridad para poder hacer la recomendación de los registros que nos solicitan las empresas. Entonces, la interfaz que tiene establecido esta plataforma CIFER, como lo mencioné, hay campos que son obligatorios, que están marcados con un asterisco en rojo todavía, mientras que hay campos que son opcionales. Y esos no están marcados y como le digo, eso ya si se cuenta con la información se ingresa. Los campos ahí como pueden ver con fondo gris no están disponibles, ya son automáticos. Si aparece una alerta roja junto a un campo ingresar, significa que la información ingresada actualmente no cumple con los requisitos y debe modificarse de acuerdo con la alerta. Los botones azules, como pueden ver acá, en el interfaz son teclas de función. Por ejemplo, una vez que nosotros ingresamos toda esta información básica, pasamos ya a la información en sí de la producción que nos solicita China. Después acá ingresar algunos, por ejemplo, su autorización sanitaria, cuando el alimento es de competencia de SINASA, plan JASA, de ser necesario. Y bueno, ya corresponde ya una vez que tienen todo esto, enviarlo para que la autoridad sanitaria lo revise y recomienda el registro. Aquí, por ejemplo, les muestro una información que en este caso la empresa Ines Futura ingresó. Por ejemplo, como le digo, esto ya es automático, que es, por ejemplo, la región Perú, la autorización sanitaria, bueno, acá faltó el nombre de la autoridad competente, en este caso es el SINASA, acá ya tiene su número de registro, y la información que ha ido ingresando a la empresa es, en la información básica, es la dirección del establecimiento, representante legal, los nombres, algún correo, algún teléfono, para que la GAC pueda después, este, contactarse. El segundo pestaña es información relacionada a la producción, la tercera es una lista de verificación y declaración, donde nosotros también como autoridad sanitaria, enviamos ahí un documento en el cual estamos, este, autorizando ya la recomendación para que la GAC lo evalúe, y también, este, algunos archivos que se adjunta de acuerdo a lo requerido por la, por la GAC. Y hay muchas preguntas que a veces no sabemos qué hacer de repente con el registro, y lo importante es que la GAC acá en su plataforma también tiene unas preguntas frecuentes, como por ejemplo, ¿cómo puedo comprobar el progreso de mi solicitud? Muchas veces preguntan, por ejemplo, los de NASA, presenté mi solicitud y no sé cómo está el progreso, cómo va, quién lo tiene. Entonces, acá hay una forma para poder responder a esa pregunta, para que ustedes, que tienen acceso a la plataforma CIFER, puedan hacer el seguimiento. ¿Cómo hago para que se corrija el motivo por la cual ha rechazó la solicitud? También, este, como le digo, la GAC puede rechazar las solicitudes, y este, qué hacer en ese caso, cuando se rechazó. Entonces, también hay alguna información ahí. Hemos sufrido bastante con este punto, porque a veces la GAC rechaza una solicitud y no nos dice exactamente el motivo. Con algunas empresas, cuando hemos tenido estos casos de rechazo, lo que hemos hecho con la empresa es registrar la información nuevamente y explorar ahí qué es lo que falló, para poder nuevamente remitir a la GAC y esperar pues que nos aprueben, y hemos tenido la suerte de que si nos, en la segunda opción, si nos ha aprobado. Y los cambios que hemos realizado no han sido casi, casi nada. Y ese es el motivo a veces que la GAC no especifica claramente cuál fue el motivo por el cual rechazó la solicitud. Y bueno, y sí, hay varias preguntas acá que la GAC tiene establecido, qué tipo de empresas deben ser fabricantes en el extranjero, etcétera, y todas estas preguntas, la GAC ha preparado para poder darnos ahí algunas respuestas que a veces, no sé, no tenemos claramente cómo este registro. Y como lo vuelvo a mencionar, este tema del registro con la GAC ha sido bien complicado. Yo entiendo que algunas autoridades sanitarias incluso han viajado hacia China para poder tener más de cerca y conocer sobre todo todo este proceso de registro para poder apoyar a las empresas que portan hacia dicho mercado y cumplir con esta normativa. Bueno, nosotros como Senasa siempre nos hemos apoyado a través de nuestra embajada allá en China y apoyar a las empresas que vienen exportando hacia dicho mercado. Sin embargo, a veces la autoridad de China demora, a veces para responder un correo, nos envió correos directamente a la autoridad banera, pero a veces no hemos tenido mucha suerte en que nos respondan de forma oportuna. Y como les decía, recientemente remitió una carta a la embajada de la República del Perú en China, nuestra embajada, donde nos da una carta sobre notificación de ajustes que el Departamento de Administración de Inspección y Cuarentena de Algunos Productos Agrícolas Comestibles ha realizado. Entonces, como pueden ver ahí, lo que es granos de café y cacao sin tostar, que son de competencia del Senasa, verduras frescas, condimentos vegetales, granos comestibles, granos secos, plantas olejinosas, así como algunas medicinas tradicionales, chinas de origen animal y vegetal, ya no se registrarán a través de la plataforma CIFER o del sistema de registro de empresas alimentarias de importación de China. Entonces, eso es lo que nos ha comunicado en este caso la GAT y justamente esto nació porque desde diciembre del año pasado nosotros recomendamos algunas solicitudes de algunas empresas, sobre todo de café. Este año también hemos registrado unas empresas de café y ya habían pasado más de seis meses y no teníamos el registro. Entonces fue ahí que nos comunicamos con Milcetur, nos comunicamos con relaciones exteriores a través de Cancillería y bueno, enviamos un documento solicitando a la autoridad, en este caso de China, de por qué demoraba tanto en emitir el registro hacia estas empresas y ahí fue que nos nos indicaron pues que ya granos de café y cacao sin tostar ya no es necesario que se registren a través del registro de empresas, a través de la plataforma CIFER. Pero sin embargo, nos mencionaron que si hay otros requisitos que tienen que cumplir, como por ejemplo, para exportar a China tienen que ir acompañados de un certificado fitosanitario, cumplir en algunos casos la normativa relacionada a los límites máximos de residuos y sobre todo que yo sé que hay otro registro que lo hace directamente el exportador. Eso no lo manejamos nosotros porque ya es algo que directamente lo hace el exportador, pero sin embargo podemos hacer algunas ahí consultas a través de nuestra embajada de cómo es que se realiza este registro porque hay muchas empresas que de repente también desconocen de cómo se hace o cómo se procede a realizar este registro. Registro de exportador, ya no de la plataforma CIFER. Además, en esta carta, la GAP indica que ya aquellas empresas que ya contaban con el registro, ese registro va a seguir siendo válido y va a seguir para sus exportaciones que hagan hacia dicho mercado. Entonces, aquellas empresas, por ejemplo, de café, granos, sin tostar, que tienen ya el registro de la GAP, es válido todavía para que puedan seguir enviando sus envíos hacia dicho mercado. Bueno, eso es por mi parte. Les quería antes de pasar a las preguntas, mostrarles cómo es la plataforma CIFER. Por ejemplo, que nosotros como como CENASA tenemos también nuestro acceso. Esto es la plataforma, como pueden ver, esto es la plataforma de registro que tiene que tiene China. Como digo, al principio también nos costó a nosotros conocer el manejo de esta plataforma y como les dije, pues, acá tienen información básica de los manuales, por ejemplo, el manual que nos compre a nosotros como autoridad, lo podemos descargar y aquí podemos guiarnos para ver en qué consiste la recomendación que la autoridad sanitaria puede mostrar o puede apoyar a las empresas que solicitan el registro. Entonces, aquí te dan, como pueden ver paso a paso de lo que se necesita para ingresar a la plataforma, al sistema operativo, etcétera. Entonces, cómo tenemos que ingresar por Chrome, etcétera. Y sobre todo acá, cuál es la información que nosotros vamos a revisar. Vemos ahí que la información que tiene que contemplar y todo lo relacionado al registro de cómo nosotros vamos a proceder a, por ejemplo, a dar acceso a los usuarios, podemos modificar en algunos casos las contraseñas, entre otros. Y también, como les digo, acá es un manual para las empresas. Las empresas también acá tienen un manual de cómo guiarse para proceder a hacer el registro. Entonces, esto es una ayuda que la GAT tiene establecido. Hay algunas, algunos contactos que también tiene establecido. En este caso, la GAT, como les digo, a veces es bien complicado tener esa información. Las preguntas frecuentes, como les mencionaba, cómo tiene establecido aquí la GAT, toda la información. Y aquí nosotros podemos ir viendo qué nos dice la información. Si de repente tenemos problemas con el idioma, podemos también hacer una traducción acá simple a nuestro idioma. Y acá podemos ir revisando la información de qué consiste o trafiere cada una de estas preguntas que la GAT tiene establecido. Y ahí podemos ir viendo. Y esto es como una ayuda para poder ir cumpliendo con este registro. Y sobre todo conocer esta plataforma, porque como les menciono, es un poco complicada también esta plataforma de registro. Y este es el manual que tiene establecido para las empresas. Igual tiene las instrucciones, cómo es para registrarse, qué es lo que corresponde, cómo inicio la sesión, qué es lo que tengo que, qué es lo que me corresponde como autoridad, las funciones, etc. Y aquí podemos ir viendo cada uno de los pasos para poder hacer un correcto llenado de información y cumplir con lo que tiene establecido la GAT. Y como pueden ver, esta plataforma, nosotros aquí tenemos una gestión del registro, también podemos hacer la cancelación acá del registro, solicitar la cancelación del registro. Podemos ver aquí las consultas de las empresas cuando nosotros estamos procediendo a autorizar. Vemos acá, mira, y aquí como pueden ver, automáticamente cuando el registro, la GAT lo otorga, podemos ver que sale acá con el estado aprobado. Cuando la empresa o la GAT rechaza también, pone rechazado por la GAT. Y en algunos casos, pone que todavía está en revisión por la GAT. Para ser aprobado, para ser aprobado por la GAT, como pueden ver aquí en estos casos. Y como les digo, por ejemplo, este es un caso de una empresa, presentamos el 31 de diciembre del 2022, y estamos esperando, pues ya tenemos más de seis meses, y la razón por la cual nos dijeron de que ya no se va a registrar, es porque el comunicado que nos envió la GAT. Y cuando nos hace el rechazo, por ejemplo, de esta empresa, el rechazo por la autoridad, muchas veces decimos, ¿y cuál fue el motivo? Y acá podemos ver el motivo que nos indica la autoridad. Bueno, acá está en el idioma, lo podemos pasar incluso a algún traductor, y ahí podemos ver a qué se refiere o cuáles fueron los motivos por los cuales rechazó, en este caso, la GAT, nuestra solicitud. Entonces, esta es toda la información que está acá en esta plataforma. Nosotros de acá también podemos hacer algunas modificaciones de algunos usuarios, por ejemplo, acá puedo modificar su password, alguna modificación que de repente está contemplada dentro del nombre, etcétera, el correo. Entonces, esto es lo que nosotros como empresa, o perdón, como autoridad, es lo que manejamos. Ustedes tienen también algo similar, las empresas tienen algo similar, con algunas funciones, pues, que están inhabilitadas porque eso le compete a la autoridad. El otro punto que quería mostrarles es justamente dónde puedo hacer yo la consulta para poder visualizar si mi, si tengo o no cuento con mi registro, mi registro. Por ejemplo, acá vemos de todos los países, acá, por ejemplo, yo puedo ingresar a buscar hacia el Perú, por acá está Perú, puedo hacer la consulta, y aquí me salen todas las empresas que han sido registradas por el Perú. Lo que sí, posiblemente, y más que seguro, no aparecen, por ejemplo, ya son las de la categoría 14, que es lo de café y cacao, porque, como le digo, eso ya no registra, ya no requiere un registro, y por lo tanto ya no está, ya no se muestra la información aquí en esta plataforma. Entonces, aquí están todas las empresas, como pueden ver, mayormente aquí vemos empresas que han sido registradas por la autoridad sanitaria, como es Sanipel, empresas de productos hidrobiológicos, y acá, como pueden ver, es el registro que tiene establecido estas empresas. Como les digo, para Perú es CEPER, todas las que son CEPER son de Perú, y aquí un código que la GAT tiene establecida. Entonces, básicamente, esto es la información que está relacionado al registro, también podemos hacer incluso la traducción, para poder ver aquí, por ejemplo, aquí la categoría es relacionada a los productos acuáticos. Entonces, acá está la fecha del registro, cuándo se hizo, y la fecha de vencimiento. Entonces, esto es básicamente lo que les quería mostrar respecto a estos cambios de modificación que ha hecho la autoridad sanitaria de China, como lo vuelvo a mencionar, es este, estos cambios que se han, que se han realizado, contempla básicamente el registro, para que la autoridad competente en el país recomiende dicho registro, y las empresas puedan exportar sin ningún problema hacia dicho mercado. Carmen, quedo atento a las consultas. Muchísimas gracias por la atención. Vamos a empezar con la consulta de Juan Diego, que si bien es cierto, ya lo has mencionado, de repente vamos a darle ahí una pastilla informativa bastante breve. Juan Diego Collin nos dice, ¿se Nasa solicita la apertura de protocolos a la autoridad en el mercado de destino, o uno lo puede solicitar directamente? ¿Se Nasa refuerza y las OSEX de Promperú apoyan? Tengo entendido que la duración de apertura de un protocolo en China dura cinco años aproximadamente. ¿Cuáles son tus comentarios, Javier? No, 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 no le comprendo cuando me se refiere a protocolos. No, si, si, si de repente nos, nos, este, apoya ahí con esa consulta, no sé qué se refiere con protocolos. Lo que sí, indicarle, pues. Sí, disculpe, para poder precisar, este, nada más, protocolo, mira, yo trabajo en una agroexportadora, ya veo la parte de lo que es mercados internacionales, y mi trabajo es exportación de frescos, frutos frescos, y es meramente los protocolos de exportación que. Ah, ok, los planes de trabajo. Para exportar al mercado de destino, sí. Sí. Ah, básicamente te refieres a plana de trabajo, esa, lo que refiere a plana de trabajo lo ve en nuestro caso el Senasa a través de la subdirección de cuarentena vegetal. Eh, el trabajo que se realiza para hacer un protocolo es básicamente que las autoridades sanitarias contemplen ahí los requisitos, eh, o se fijan los requisitos para poder, eh, enviar el producto hacia dicho mercado. Tenemos protocolos con varios productos frescos, tenemos protocolos, por ejemplo, con el caso de, de Quinoa, y este, por ejemplo, para el caso de Quinoa es que las empresas, antes de exportar hacia dicho mercado, estén registradas ante el Senasa. Igual creo que pasa con algunas empresas, eh, de productos frescos, en el cual el protocolo establece que tiene que tener una certificación primero del lugar de producción, una certificación de la planta donde procesa el alimento, y bueno, eh, seguir con los requisitos que tiene establecido en este caso la autoridad. En este caso la autoridad sanitaria o las autoridades baneras de China es bien, este, exigente en base a esos requisitos que establece para que se pueda cumplir y poder exportar ese dicho mercado sin ningún preocupación. La vigencia, eso está enmarcado de acuerdo al plan o al plan de trabajo que establecen entre las autoridades. Bien, ahí estaba, eh, Juan Diego, la respuesta a la consulta que nos habías realizado. Vamos a seguir con la siguiente interrogante de Rosa Jave. Eh, se puede exportar un producto que tiene marca Perú. En este caso comentarte, eh, Rosa, que los productos, eh, bueno, las empresas pueden obtener la licencia y pueden ser licenciatarios de la marca País. En este caso, pueden, tienen, de hecho, tres tipos de licencia para poder utilizar esta marca o sus marcas sectoriales, y los productos pueden ser exportados sin ningún tipo de, eh, restricción. Siempre y cuando cumplan, obviamente, con las regulaciones del país de destino, para, eh, su aceptación. Eh, más detalle, de repente, podrías tomar contacto con, eh, nuestros canales de atención, ¿Sí? Que lo vamos a, a colocar en el chat, eh, después. Eh, Yajaira, Guerrero, consulta, eh, ingeniero Javier, eh, eso quiere decir que solo las plantas procesadoras o fabricantes que tienen la autorización de SENASA son las únicas que pueden registrarse en la GAC. Vuelvo, vuelvo a repetir, somos tres autoridades sanitarias acá en el país. Nosotros como SENASA nos competen los alimentos de procesamiento primario. Para nuestro caso, sí establece nuestra regulación que todo establecimiento que procesa alimentos primarios debe contar con una autorización sanitaria. Ese es un punto en el cual la regulación la establece, y nosotros para poder recomendar hacia la GAC el registro de una de estas empresas, efectivamente debe contar con la autorización sanitaria. Y eso fue lo que, eh, hemos realizado, o lo que estamos haciendo ahorita, como te mostré ahí en la plataforma de las empresas que están solicitando el registro hacia dicho, hacia dicho mercado. Pero hay empresas, como vuelvo a mencionar, perdón, hay, hay, este, la, la comunicación que hizo la GAC, que ya hay muchas de productos que ya no requieren a través de la, del registro de la plataforma CIFER, pero igual nosotros como Senasa seguimos, eh, cumpliendo con nuestra reglamentación para que todas las empresas cuenten con su autorización sanitaria. De acuerdo, gracias. Eh, Juan Diego, eh, nos pregunta si los frutos frescos necesitan un registro ante la GAC. Me parece que anteriormente en una de sus diapositivas mostraba el artículo siete sobre ciertos, eh, productos. No sé si nos puede mencionar algo sobre el tema de los frutos frescos. Eh, hay muchos productos frescos que ya no necesitan cumplir con esto porque tenemos planes de trabajo establecidos. Por ejemplo, entiendo que la palca, la uva, no sé qué otros productos más, tenemos ya un plan de trabajo con, con, en este caso, con la China, y ya no es necesario el registro porque ya hay otros medios en los cuales se, eh, revisan ahí las condiciones sanitarias, las condiciones fitosanitarias, etcétera, y también que hemos detenido muchas auditorías por parte de la GAC para estos productos. El año pasado, el ante año pasado, hemos tenido varias auditorías de forma, eh, virtual, y hemos cumplido con los requisitos que tiene establecido la GAC para estos productos. Así que hay muchos productos, como les digo, que ya no es necesario, y hay que revisar, nomás, ahí, la lista que tiene establecido la GAC para ver cuál de estos productos sí corresponde o no el registro. De acuerdo. Eh, Yajaira consulta si hay algún tipo de plataforma donde se puede verificar las partidas arancelarias que ya no necesitan el registro ante la GAC. Sí, a ver, no lo tengo aquí a la mano, sino, este, de repente les puedo remitir. Nosotros a través del Minsetur, en la web del Minsetur, eh, las tres autoridades, eh, tenemos toda la información ahí, dónde están las partidas, están incluso los, la, el mismo reglamento, algunos manuales, etcétera. Publicamos ahí para que sea, eh, de ayuda a, a ustedes y puedan revisar ahí la información. Eh, si lo, si lo, si lo, si lo, si lo, si lo, si lo puedo, el encuentro ahorita lo puedo, lo puedo compartir en la, en el chat. Mientras, eh, vamos leyendo la pregunta de Pilar Sea, quien, eh, consulta si para aceitunas, aceite extravirgen, pastas de aceituna y mermelada mixta, eh, debe ser su registro ante la, ante la GAC. Tendríamos que ver la partida, para poder determinar, eh, si es que ese alimento requiere, requiere, no requiere la, el registro ante la GAC. Eh, no sé si aceituna estaba, no sé si lo, a ver. Eh. O en todo caso, no, no lo veo acá, tendríamos que ver si es que requiere, o en todo caso, en este, en este punto específico de este producto, tendríamos que consultarle al, al, a la digeza, a ver si lo tiene regulado, no la GAC, para poder, eh, otorgar el registro, el registro, el registro correspondiente. Claro, a ver, una, una consulta adicional. Mire, eh, yo, eh, trabajo en el área de exportaciones de una cooperativa, eh, de procesamiento de snacks, en, en la línea orgánica. Eh, nosotros utilizábamos para el tema del cultivo de nuestra materia prima, eh, fungicidas e insecticidas, y trabajábamos con, en un laboratorio inbetiza, pero en una, en un, en una, eh, auditoría por la cenaza, eh, nos dijeron de que hay productos que ya no lo podemos usar porque en las fichas técnicas de esos insumos no menciona como tal nuestra materia prima, que es la papa. Eh, nos hemos visto un poco limitados porque cenaza nos menciona que sí o sí en las fichas técnicas tiene que hacer mención el papa como tal. Ahí dice legumbres, ahí dice, o menciona otros productos, pero no menciona papa. Entonces a nosotros nos impone, nos limita no poder hacer uso de esos fungicidas e insecticidas para el control de, de plaga de, de nuestra materia prima. En ese sentido, ¿a qué área nos podríamos acercar para ver ese tema? Porque ya no podemos utilizar esos insumos, y si lo utilizamos ya tenemos problemas en inspecciones con la cenaza. Me, me indica que es un producto orgánico. Eh, sí, nuestra línea es orgánica, eh, desde el, desde el cultivo de la materia prima hasta el, el envasado, que es los chips ya de papas nativas para exportar. Mira, le voy a poner aquí en el chat el correo, en este caso, quien ve todo el tema de producción orgánica, es la, la subdirección de producción orgánica que está a cargo del ingeniero Pedro Molina. Ahí en el chat que estoy poniendo el correo que está en Molina, para que, eh, a ver que coordinas con él, y pueda, este, darte mayor información y aclararte sobre todo respecto a lo que has consultado. ¿Tendrás un número por si acaso? de. A ver, déjame un segundito. Por favor, porque, eh, es un problema grande y ante, ante. Sí, 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 sí. Sí lo entendemos, aquí también lo voy a, lo voy a indicar en el chat para que a ver, puedas hacer la, la consulta con él, y este, a ver si él te brinda mayor información. Muchas gracias. Si se pudiera trabajar también con con los planes de trabajo, por favor, para frescos. Perdón. Si se pudiera ocupar también el contacto para planes de trabajo con frescos, por favor. Sí, ahí lo voy a compartir el chat, en este caso es el ingeniero Julio Vivas, que es el director de la subdirección de cuarentena vegetal. Muchas gracias. Ahí lo estoy compartiendo también. Y bueno, eh, yo sí, este, Carmen, Claudia, agradecerles mucho a ustedes por la invitación, a todos ustedes, por haber estado, eh, en esta hora de hoy miércoles del exportador, eh, estamos justamente para, para apoyarles, brindarles toda la información respecto a estas regulaciones, no solamente para el mercado chino, sino para cualquier otro mercado, que, eh, en temas de inocuidad cada vez están siendo más exigentes, y, este, trabajar de manera coordinada para que las exportaciones hacia dichos mercados cumplen con las regulaciones. Muchísimas gracias. Eh, también les doy el salud del ingeniero José Carrasco, que es el director general de la dirección de insumos agropecuarios y inocuidad agroalimentaria. Así que, gustos de participar en esta y en las próximas, eh, los próximos miércoles del exportador, que nos inviten. GERECO PEDROPECIO.com. La GERECO PEDROPECIO.com. GERECO PEDROPECIO.com. Gracias por ver el video.